a ver espera dime me va a quedar todo blanco y parezco un pandillazo una pregunta desde ahí se ve el frontón todo no me hable vamos a ver me llamo miguel no tengo edad porque creo que no tengo que tener edad mi madre es loli y mi padre es miguel y soy hijo de dos y nieto de cuatro ahí te queda eso nací en galicia y claro mi profesión es viva virtual el último mensaje de whatsapp que he enviado ha sido esta mañana a mi madre pobrecilla que siempre la dejo preocupada a todas horas mira lo que me pone le he puesto te quiero así sin más y ella me contesta u que quieres como me conocen las madres a sus hijos verdad la última canción que he escuchado en spotify a ver es un poco ridícula pero a mí me levanta mucho el ánimo vale es es un poco vergüenza vale pero es que súper animosa esto mola un montón mira pues yo con 14 años era un chico súper diferente al resto de personas que había en mi colegio y era un niño súper maltratado por otros en plan siempre sufrí bullying siempre sufrí sufrí acoso pero básicamente porque yo considero que era un niño incomprendido y me encanta y me encanta luchar contra corrientes corriendo a contra corriente el mundo va para un lado yo voy para otro si el otro va para arriba yo voy para abajo a mí personalmente me hizo súper fuerte pero creo que dentro de la diferencia es lo que hace especial a las personas y amo todo el mundo que sea diferente y apoyo que todo el mundo haga lo que quieran yo fui a estudiar a vigo que era una ciudad que me encantaba y ahí pude entender que si era yo y que me hice libre y pude experimentar yo creo que en la vida hay que probar de todo y con 20 años recuerdo que amaba muchísimo el mundo de la belleza de la cosmética sobre todo de la cosmética que hice dejé el currículo en el sephora y de repente me dice vale mañana tienes la entrevista vale allá cojo voy a la entrevista el día siguiente que ocurre que de repente la prueba que era maquilla a la clienta cuál fue el drama que no tiene ni primera idea no sabe ni coger una brocha ni un pincel cojo me pongo a hacerle un cuadro a la señora vale aquello era un goya no era un picazo tirándolo feo y de repente me dice la encargada se queda así me dice me agarra y me dice pero tú sabes maquillar y le dije mira te voy a ser súper sincero no tengo ni puñetera idea de maquillaje pero es algo que me encantaría aprender y es algo que lo vivo muchísimo desde pequeño y se quedó así mirándome fijamente me dijo mira no tienes ni idea pero tienes algo que me encanta que es la ilusión por lo tanto estás dentro y de esa oportunidad me formaron porque en sephora lo que hacen muchísimo es forman a sus empleados y en mi caso lo que me hicieron fue formarme me trajeron a madrid imagínate yo venía de galicia me trajeron a madrid para el curso creo que fuera de dior no recuerdo bien y era para aprender a maquillar el labio y me trajeron a madrid y claro me encuentro con un mundo de ilusión fantasía y estuve trabajando dos años para sephora ¿cómo te quedas? Pues mi primer amor fue un poco esas edades que molan un montón los 13-14 años y había visto una chica que me encantaba muchísimo en un cumpleaños de mi prima y dije ay que guapa no sé que con 8 años que estás ya ahí con un sacerdote absurdo leal y que ocurrió que me gustaba tanto 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 mi apellidos Vilas ella era algo cerca de mí que sabía que en mi colegio nos sentaban juntos por orden de apellidos y era tan pavo que cogí y repetí cursos simplemente para estar en la misma clase que ella y sentarme cerca de su pupitre estaba súper enamorado de ella pero bueno después no olvidrucha si hubiera nacido 20 años antes pues seguramente sería la leche pero porque yo amo los 80 los 90 es algo que me encanta aquello que había era una revolución llevaba todo lo que te daba la gana nadie te decía nada molaba un montón ahora yo hubiera sido el amo virtual pero ahora que ella sería el amo de las discotecas y de todo el rollo lo primero que hago cuando me levanto es abrir las ventanas así de mi habitación y digo dios mío venga que os lo juro que empiece un nuevo día vamos allá Miguel a tope venga que porque yo siempre pienso que es como mi último día en la vida porque es cuando mueves el culo porque si no como dices bueno ya lo haré no hay que hacerlo todo en ese momento por lo tanto yo me levanto por las mañanas diciendo que guapo eres eres un bellezón eres increíble vamos allá tú puedes Miguel vamos sobre los hombres el maquillaje es como algo súper para mí divertido siempre me dicen jo Miguel que tengo que hacer para tener esa piel no sé qué y cuando le dices porque no te maquillas dicen no 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 pero en el fondo todos tienen curiosidad lo que pasa que yo lo puedo llegar a entender porque está como muy sectorizado en la industria femenina se fuera por ejemplo tiene una línea masculina que podéis ir a verla que yo la que utilizo hace 20 años bueno 20 no porque si no digo la edad utilizaba hace 10 años gracias la primera vez que me maquillé yo creo que tendría no sé 13 años y era la edad del pavo absoluta decía jolín tengo granos me gusta esta persona dios mío tengo aquí todo que parecía planetas paellas que hacía yo pues cogía el neceser de mi madre la volvía loca pobrecita mamá lo siento un montón sé que te estás enterando ahora nunca te lo he reconocido pero cuando te robaban el maquillaje que pensabas que era papá era yo mi madre me educó de una manera súper guay pero por el hecho de que de que siempre me educó a valorar las cosas a no tener de todo por todo en plan a tener mi manera como una mujer que todos los niños tenían una videoconsola y yo jugaba con otro tipo de cosas me encanta esta mascarilla en serio podemos tener un minuto de silencio siempre me preguntan porque utilizas cosas naturales porque tal no crece yo creo muchísimo lo natural y yo creo también en la gente que no tiene ese poder adquisitivo que todo el mundo que querría tener o quisiese tener y por ejemplo hago cosas muy que todo el mundo tenemos en casa es decir todo el mundo tenemos un aguacate todo el mundo tenemos un limón todo el mundo tenemos un plátano pues con esas cosas puedes hacer maravillas y creo muchísimo también en la cosmética por ejemplo la mascarilla que yo llevo ahora tiene principios activos todo esto sale de la naturaleza por lo tanto es lo que a mí me me gusta utilizar cosas que sean prácticamente muy naturales y mucho químico yo soy un poco flipado pero sé que lo voy a conseguir y me da igual a todos pero yo acabaré sacando mi propia línea natural en séfora he nacido en séfora estoy en séfora y moriré en séfora moverse y hacer ir de todo y esta crema es maravillosa y dejarme así un poquito de maravilloso sinceramente no cambiaría nada creo que todos son aprendizajes de vida vale me parece maravilloso todo lo que me ha pasado lo bueno y lo malo si ha pasado es por algo porque tenía que aprender una lección que no había aprendido por lo tanto no cambio absolutamente nada lo bueno lo malo me lo quedo a ver yo los consejos no les hago mucho caso pero si algo me marcó mucho me dijeron miguel haz lo que te dé la gana porque dentro de 100 años nadie se va a acordar de ti y es una filosofía de vida que tengo de hacer todo lo que me da la gana porque me encanta hacer lo que me da la gana si quiero saltar encima de un coche pues salto si quiero hago cosas de ese estilo en plan no saltar encima de un coche vale si quiero hago cosas de ese estilo en plan no saltar encima de un coche vale si fuera si fuera si fuera si fuera